Nuevamente aquí en nuestro taller de matemáticas, que gusto devolverlos a ver, división de monobios. Vamos a dividir el 32 sobre el 16 y nos da a 2. Arriba tenemos y, abajo también numerador denominador, entonces se trata de la misma base y recordemos que solo hay que restar los exponentes cuando se trata de división de potencias de la misma base, a 9. Le restamos 5, me queda 4. Y aquí está terminado. Signos, más entre más, nos queda más. 2 por 6, 12, vamos una. 2 por una, 12, y una que vamos, 3. A 9 de la Y le quito 5, me quedan 4. Y ese es nuestro resultado. Procedemos a hacer el siguiente. Signos, menos entre más, menos. 36 entre 12, hacemos nuestra división. 36 entre 12, nos toca a 3, por 2, 6, para 6, 0. 3 por una, 3, para 3, 0. Ponemos nuestro 3, nuestra X, que es nuestra misma base. Recuerden, cuando se trata de la misma base, se restan las potencias. A 5 le quitamos 4, nos queda 1. En realidad, el 1 no hay necesidad de ponerlo. Y nuestro resultado es menos 3X. Nuestro signo, vamos a ponerlo así más, explícita al medio. Y ahí está. Siguiente ejercicio, inciso C. Menos entre menos, nos da más. 81 entre 3. Hacemos nuestra división. 81 entre 3. 3 por 2, 6. Para 8, 2. Bajamos el 1. 3 por 7, 21. Para 21, 0. Nuestro resultado es 27. X con X. Vamos a trabajarlas. X y Y son la misma base X y la misma base Y. Vamos a trabajar con las X. Así. 5, le resto 3, me quedan 2. Y con Y. 6, le resto 2, me quedan 4. Recuerden que por tratarse de divisiones de potencias de la misma X o de la misma Y, o sea, de la misma base, estamos restando las potencias. Siguiente punto, número 2. División de polinomio sobre monomio. En la parte del numerador, o sea, arriba de la división, tenemos un polinomio, como en el segundo caso. En la parte de abajo, un solo término es un monomio. Procedemos. Vamos a resolverlo así y luego así. Tenemos 2 por 5, 10. Tenemos X y Y. X y Y. Restamos las potencias. X con X. 5 menos 3, me queda 2 para la X. Y con Y. 2 menos 2, me queda 0. Y ya no pongo más que Y a la 0. Siguiente. Vamos ahora a 45 entre 2. Nos toca menos entre más. Nos toca a menos. 45 entre 2. Pues vamos a hacer nuestra división. 45 entre 2. 2 por 2, 4. Bajamos el 5. 2 por 2, 4 para 5, 1. Ponemos un punto, aumentamos un 0. 2 por 5, 10 para 10, 0. Y nos da a 22.5. Ponemos el 22.5. X con X y Y con Y. Ponemos nuestra X, ponemos nuestra Y y restamos las potencias. 4 menos 3, 1. Y con Y, 3 menos 2, 1. Siguiente paso. Tenemos 5X cuadrada y todo número a la potencia 0, veamos el capítulo anterior, el vídeo anterior, vale 1. 1 por 5X cuadrada queda solo la 5X cuadrada. Es como si lo canceláramos, pero no en términos de 0, sino que vale 1. 1 por 5X cuadrada, 5X cuadrada. Ponemos el menos y ahora decimos 22.5XY. Los unos de los exponentes no es necesario ponerlos. Siguiente, 80 entre 4. Así. 80 entre 4 nos toca a 20. 4 por 0, 0. 4 por 2, 8. Signos menos entre más, menos. X sexta y X1. A 6 le quito 1, me quedan 5. Para el exponente. Menos entre más, menos. 16 entre 4 nos toca a 4. Potencias de X. A 4 le quito 1, me quedan 3. Y ponemos el exponente 3. Lo estamos poniendo en rojo para que sepa que lo estamos restando. Más entre más nos toca más. 64 entre 4 nos ha de tocar, ahora verán, 64 entre 4. 4 por 1, 4 para 6, 2. 4 por 6, 24. Para 24, 0. Nos queda el 16. Y decimos 64 entre 4 nos toca a 16. 2 para el X menos 1 nos toca a 1. El 1 ya no lo vamos a escribir. Menos entre más nos toca a menos. 32 entre 4 tocaría a 8. 8 por 4 son 32. Y 1 menos 1, 0. Ya no lo escribimos. Y entonces se resolvió así, así y así. Y nuestro resultado final es el que tenemos. Menos 20X quinta, menos 4X cúbica, más 16X menos 8. Y bueno, pues vamos a intentar hacer, si nos alcanza el tiempo, la siguiente división de polinomios punto 3. Entonces, tomamos el primero de adentro y el primero de afuera. Y con ellos hacemos una división de polinomios. Con todos y signos. Decimos, es la misma base A, la ponemos. 2 menos 1, 1. Y lo pongo acá arriba. A por A me da A cuadrada. A por 7 me da 7A. Signos. Más por más es más. Le cambio de signo como si fuera un truco a menos. Lo mismo aquí, más por más. Me da más, le cambio de signo y me da menos. La intención era que me quedaran iguales los primeros. Uno es positivo, otro negativo. A cuadrada, le quito A cuadrada y me queda cero. Signos iguales se suman 7 y 5, me queda 12A y siguen siendo negativos. Y bajo él, 84. Tomo el primero de adentro y el primero de afuera. Y lo resuelvo en una división de monomios. Con todo y signo. Menos 12A sobre A. A con A se va porque 1 menos 1 es 0. Y me queda solo el menos 12. Lo pongo en forma de resultado. Y digo, 12 por A, 12A. Ya quedó igual que el de arriba, vamos bien. 12 por 7, 84. Porque 7 por 2, 14, no es 1. 7 por 1, 7 y 1, 8. Signos, vamos a cambiar los signos. Primero la ley de los signos, como va y luego el cambio. Menos por más, menos. Cambio de signo y pongo más. Menos por más, menos. Cambio de signo y pongo más. Raya. Y 12A menos 12A, 0. Y 84 menos 84, 0. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.